La actriz Fernanda Villalobos en Intrusos, imagen tomada de pantalla, la redactriz relata qué le pasó con Nicolás López cuando la llevó al, segundo piso, autor, C. Z, 2018, lo que a mí me ofreció arriba se lo puede haber ofrecido a otra, esa noche subieron en total cuatro, contándome a mí. Era una bajaba y otra subía. Después otra bajaba y otra subía, en total fueron cuatro las que subieron esa noche. Y tengo que decir que lamentablemente dos de las que vi subir, dos tuvieron un papel, uno un pequeño papel, y otro un papel bien grande en la película que estrenó después, en No estoy loca. Entonces, ahí entro en un cuestionamiento, este es parte del testimonio que la actriz Fernanda Valdivia entregó en Intrusos, y se refiere a una situación puntual. Valdivia aseguró que en la fiesta de la película Hazlo como hombre, en el local Lusitano, en el barrio Italia, acompañó a López a un segundo piso, a una especie de privado, donde le pidió que le practicara sexo oral. La actriz relató que tiene una historia de vida marcada por el abuso. Afirmó que fue violada desde los 9 a los 12 años y su familia prefirió guardar silencio. Fue madre y se fue de su casa a los 16 años. Además, hace dos años, Fernanda denunció al director de cine Ariel Rafalovsky por abuso. La actriz conoció a Nicolás López, el realizador investigado por la Fiscalía tras las denuncias de ocho mujeres por acoso y abuso sexual ya que su hijo aparece en Hazlo como hombre, el filme que fue un exitazo en México, bajo la dirección del cineasta. Fernanda relató dos encuentros, el primero, donde él la llevó a su casa y a su dormitorio con terraza, aunque ella escabulló propuestas y no pasó nada inadecuado. Después, López la invitó a la mencionada fiesta en el Lusitano, donde sí hubo una proposición sexual, Fernanda Valdivia, me llega una invitación, que era una fiesta privada que era para celebrar el término de estas grabaciones, de Hazlo como hombre. Y me llamó la atención porque, la verdad, es que yo no participé de esas grabaciones, fue mi hijo, pero me invita igual y yo accedo. Voy con una amiga. Llego a esta fiesta, que es nuevamente en este mismo local, que ocupa mucho él en sus películas, que está en Barrio Italia. Y el restaurante, que está al fondo, no fue el lugar donde se hizo la fiesta. La fiesta se hizo en un sector que es más privadito, es más chiquitito, con un segundo piso, yo llego a esa fiesta, buena onda. Todo este equipo mexicano, que son muy alegres, muy simpáticos y todo, y estaba su grupo de amigos, que es muy cercano, que viene siendo Ariel Levy, Ignacia Alamán, la Fernanda Urrejola, había otra actriz más, la Paz Bascuñán, que llega pero también se retira temprano por el tema familiar de ella. Pero estaba el grupo cerrado de Nicolás, que eran estos actores, muy alegre, mucho alcohol, pero mucho. Imagínate que yo llegué a esa fiesta, y que soy distante a ese mundillo, donde todo estaba ahí. Estaba la barra abierta, consuman, consuman, mucho de todo, pero también había un sector de actrices jóvenes. Yo voy a cumplir 30 años, pero estoy hablando de actrices de 19, 20, 21 añitos, que recién están saliendo. Todas muy guapas, Ale Valle, ¿y qué pasó ahí, en esa fiesta, Valdivia, bueno, en esta fiesta, efectivamente, Nicolás se acerca, de repente tira algunos comentarios. Es muy desubicado, efectivamente, Nicolás. Él es muy desubicado, empieza también a molestar a una chica que era actriz, que estaba al frente mío, pero que no la voy a mencionar por respeto. La molesta mucho, porque ella tenía una relación a distancia, que no sea boba, y empieza a jugar con el coqueteo con otras actrices jóvenes. Pasado esto, volvemos como a la zona de baile, donde está el deseo, él se había tomado unos tragos pero no estaba curao, ojo, es como el típico entonado. Y a mí se me acerca y me dice que lo acompañe al segundo piso, porque estaba chato del ruido, etc. Subimos al segundo piso, que estaba en ese sector, que estaba con estas cuerditas, él la saca y subimos. Y arriba, efectivamente, había un segundo piso muy piolita, con unos silloncitos y todo, y Nicolás López ahí fue directo al grano. O sea, aprovechemos que estamos aquí, solitos y, vaya, hazme sexo oral, Valdivia, sí, hazme sexo oral, directamente, vaya, eso te dijo, Valdivia, sí, pero con otras palabras, más estilo Nico López. A lo cual voy y le digo, córrete guatón pelao, tengo que decirlo, fue textual, le dije, córrete, guatón pelao, ¿qué te creí? Y ahí estaba con copete y lo tomé como en un contexto de típico hombre con copete en un carrete, desubicado. Y bajo, el tema es que yo no bebo destilados, soy de tragos muy suaves, por lo tanto, bajo, me quedo un rato compartiendo con los mexicanos. Me hice muy amiga de uno de ellos. Y en ese rato me pongo a observar toda esta situación que estaba pasando, que para mí, en lo personal, era nueva. Veo a este grupito bailando, veo a este grupito tomando, veo a Nicolás, bueno, después de esto Nicolás dejó de acercarse a mí a conversarme durante esa noche, vaya, durante esa noche no te molestó más. Valdivia, no, durante esa noche no me molestó más, vaya, y él te siguió mandando mensajes, porque varias personas dicen que, posteriormente, él sigue insistiendo, Valdivia, cuando yo bajo, al rato, 10 minutos después, sube otra actriz. Y quedo muy atenta observando esta situación, esta actriz sube, habrán pasado 20, 30 minutos, y baja. Y yo, porque conozco mucho este tema, la observo, veo la reacción que tiene. Veo si la noto incómoda por algo, y tengo que reconocer que no fue la reacción que vi. Veo a una mujer que bajó, se tomó otro trago y siguió bailando. Tengo que ser súper responsable con lo que digo, es lo que vi, lo que a mí me ofreció arriba se lo puede haber ofrecido a otra. Esa noche subieron en total cuatro contándome a mí. Era una bajaba y otra subía, después otra bajaba y otra subía, en total fueron cuatro las que subieron esa noche. Y tengo que decir que lamentablemente dos de las que vi subir, dos tuvieron un papel, uno un pequeño papel, y otro un papel bien grande en la película que estrenó después, en No estoy loca. Entonces, ahí entro en un cuestionamiento. Desde el minuto 46, la férrea defensa de la pareja de Pamela Giles ante, cobardes, acusaciones de Miguel, negro, pinera Lucho Jara desclasificó duro episodio, quedó preso por un atropello con desenlace fatal. Los mejor y peor vestidos del VIP de MG Motors en el show de Carlos Vives Álvaro Escobar calificó de, mentira, declaraciones de Rayen Araya mejor. Y peor vestidos, los mejor y peor vestidos del VIP de MG Motors en el show de Carlos Vives, los mejor y peor vestidos del VIP de MG Motors en el show de Carlos Vives, los mejor y peor vestidos del lanzamiento del nuevo Fiat Kronos, las fotos de Glamorama TV con Maka Ramis y Jessica Abudín en los mejor y peor vestidos de la hondera fiesta de Vesta L UGG.